Les voy a hablar así en números muy agregados. Traíamos un déficit alrededor de 3.500 millones. Cuando se da la transición de FIFON en 2014, 2015 amanecimos con un déficit de 3.500 millones. En 2016 se volvió a generar un poquito mayor, como de 3.650 millones. Para 2017, con todas estas medidas que les acabo de hablar, de contención del gasto, de incremento de ingresos, el refinanciamiento, etc. Logramos disminuir alrededor de 900 millones. Es decir, pasar de 3.500 a 900 millones de pesos de déficit. El problema estructural es, viene en dos sentidos. Por un lado, que está controvertido el impuesto ecológico. Entonces, esos 900 millones, que eran muy manejables en una hacienda pública de 30.000 millones de pesos, otra vez en números agregados, se nos va a 2.000 millones, 2.100 millones aproximadamente. Entonces, es real que seguimos con el problema. Hemos mantenido una estricta disciplina en el uso del recurso público, pero es insuficiente ante el tamaño del problema que traemos. La realidad es que estamos ahorita en una plática profunda con la Secretaría de Hacienda, donde nos están pidiendo información desde 2012, y donde precisamente el viernes, por la tarde, acabamos de enviar, porque lo cierto es que no tenemos todavía resuelto el tema del gasto en educación. Y no quiero decir que este sea un problema de los maestros, porque ellos son los menos culpables. El asunto es que fue un tema que se dejó libre. No sé si traemos por ahí la presentación. No sé si traemos por ahí la presentación.